¡Ajua! ¡Ajua! Mola, rosa me la quiero, no suena, me la mata ¡Ay! ¡Qué calinata! ¡Ay! ¡Qué calinata! Mola, rosa me la quiero, no suena, me la mata ¡Es igual a la rosa ni la la... ¡No suena, no suena! ¡Vuelta! ¡Eeehh! ¡Baila nos parecidos! ¡Rico, rico! ¡Ey! ¡Ey! Y por que la conocí, que era el sueño de su pecho Y de su querer y plato, como un pecho de presión Y de su querer y plato, como un pecho de presión Y de su querer y plato, como un pecho de presión ¡Ay, qué tal y llata! ¡Ay, qué tal y llata! Es por un golpe de la tierra, que es un pecho de mi mano ¡Ay, qué tal y llata! ¡Ay, qué tal y llata! Es por un golpe de la tierra, que es un pecho de presión ¡Ay, qué tal y llata! 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 Es por un golpe de la tierra, que es un golpe de la tierra, que es un pecho de presión ¡Ay, qué tal y llata! ¡Ay, qué tal y llata! Es por un golpe de la tierra, que es un pecho de mi mano ¡Ay, qué tal y llata! ¡Ay, qué tal y llata! Es por un golpe de la tierra, que es un golpe de la tierra, que es un pecho de mi mano ¡Ay, qué tal y llata! ¡Ay, qué tal y llata! Oigan, señores y señores Seguimos Yo quiero presentarles y presentarles al único hombre soltero de los carridos de Colombia ¡Y como justo, es machuca las francas y este servidor machuca las francas! ¡Fuega! ¡Fuega! ¡Esta es la cajita tinta! ¡Me puse por ahí! ¡Ok! ¡Oiga! ¡Muy pico! Y recuérdelo bien Yo la quise mucho Pero sus desprecios me mataron Y se encuentra aquí Y no es la que imagina tampoco Sí, señora Y saqué el asistero Y escribí Y le dije así Cuando nos tomábamos una cerveza Y le dije Dame una cerveza Que me tengo que rachar Tráeme uno, dos De la tengo que olvidar A un recuerdo de día Que me amaba como acción Con mi amor, tu corazón Y creciéndose la voz Pero sin diferencia Mi corazón mató Y ahora en el mundo Aquí se te cambió No me cambie, no me guste No me sirva, por favor Y ahora sin feliz Ya tengo una mamá ¡Fuega! 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 ¡Gracias!